Ay, 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 si Mata de Caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño Porque en su nota todos sentimos esa alegría de nuestro folclor La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre con todo el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es Mata de Caña que queda allá en la orilla del río En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es Mata de Caña que queda allá en la orilla del río